de la ley de la sobretasa a la gasolina ya fue aprobada y está lista para sanción presidencial con ella Medellín espera recaudar en este cuatrenio de gobierno 463 mil millones de pesos un porcentaje importante se destinará a pagar la deuda del metro con la nación un fallo de la corte constitucional indicaba que era el congreso de la república el responsable de regular la sobretasa a la gasolina por ello el congreso avanzó en los debates y aprobó esta norma que representa un ingreso importante para ciudades departamentos y distritos para el caso de Medellín es doblemente importante dado que el 54 por ciento de esa renta que al año oscila entre los 100 112 mil millones de pesos se destina al pago de la deuda que tenemos contraída con la nación para la construcción del metro de Medellín sólo por este año los recursos que ingresen a Medellín por concepto de la sobretasa a la gasolina serán utilizados para la operación del metro suspendíamos por un año el pago de esa deuda y los recursos que originariamente eran para amortizar la deuda y pagar los intereses se destinen por ese único año o sea es decir por este año a la operación del metro para cubrir el déficit generado por el COVID en los años siguientes el 54 por ciento del total de los impuestos continuará siendo para ignorar la deuda que tiene el sistema de transporte con la nación la cual suma alrededor de 6 billones de pesos y